Teatro Tuyo es un proyecto cultural con cuatro dimensiones, la académica, la comunitaria, la creativa y la internacional. Hoy todas ellas se unen para dar vida al nuevo espectáculo que prepara en su sede la agrupación escénica. En este minuto estamos en el montaje, en la segunda etapa diríamos, del montaje de Clown Cierto que completa la trilogía que comenzó con Clown Cicos, luego Clown Puerta y bueno Clown Cierto viene siendo pues el cierre de esta trilogía y a la vez un espectáculo muy interesante porque tiene varias aristas. Primero que es casi una precuela o una continuidad de lo que fue Superbanda Clown, son los mismos personajes de esta Superbanda pero en otra situación, con otro repertorio. Gracias a la Escuela Nacional de Clown, Teatro Tuyo se fortalece. Hoy casi el 50% de los integrantes de Teatro Tuyo son graduados de esta primera graduación que tuvimos y a la vez se han convertido también en profesores de la Escuela Nacional de Clown. Y es también un método donde el hecho de tener que enseñar, de tener que impartir clases de diferentes disciplinas, pues hace también que tengas que aprender, que tengas que prepararte y eso por supuesto retroalimenta, nos hace crecer en esa dimensión académica y por supuesto artística y técnica. Durante el 2023 Teatro Tuyo realizará un amplio programa de presentaciones que se extenderá hasta el 15 de enero del 2024, fecha en la que celebrarán su 25º aniversario. Lo único que esperamos, lo único que queremos, lo único en lo que trabajamos es justamente en complacer a ese público fiel que nos sigue, pensando en ellos, en que cada vez nuestros espectáculos y sus discursos puedan ser útiles, no solamente desde el punto de vista de entretenimiento, sino que también puedan mantener esa esencia que ha traído a Teatro Tuyo hasta aquí y nos ha hecho ser lo que somos por ellos exactamente. Entonces nuestra celebración no es nuestra como agrupación, sino es una celebración de los públicos que han hecho el grupo de teatro en el que nos hemos convertido.